patrón buenos días patrón aquí haciendo la tarea y está patrón si patrón no usted sabe que aquí eso hay que hacerlo todos los días aprender cómo hacerle mantenimiento a nuestros camiones miren qué es lo que hay que hacer y que no hay que hacer miren aquí estamos viendo el manual de un motor más moderno que el mío y sx 15 las referencias mire acá va a encontrar todo absolutamente todo cómo es el mantenimiento a su camión si es de los modernos miren la por allá si es de las modernas que usan urea miren el manual por favor que manual pero que word packard company para cáncer aquí lo instruyen de todo eso por lo uno mantenimiento todo lo que tiene que hacer y cómo desbaratarlo en el camión este vea carnet de mantenimiento vea cómo hacer el mantenimiento ya esto es como una cartilla miren está hasta los tres años vea tres años de mantenimiento completo aquí mantenimiento preventivo jay break manual del operador mire freno de motor cómo trabajarlo en esos en esos camiones mire barbino de asambleza hay patrón o le ha mostrado poco a poco cómo es el trabajo paso a paso claro que sí hay que entenderlo muy bien y estudiarlo hay patrón yo hice tres estos patrón hay patrón bueno esto bueno allá está la mula nueva cierto es un vehículo de qué modelo papi 2023 2023 imagínense está adelantada al futuro la mía 2005 este es el de la guapa entonces voy a ir estudiando paso a paso detalle a detalle algo que mire algo que mire y aquí vamos a buscar si aparece mantenimiento del millón de millas del millón de kilómetros aquí aparece todo absolutamente todo los mantenimientos del camión ya es un libro que lo he conservado gracias a dios lo he tenido guardado durante bastantes años entonces aquí tenemos miren el acelerador ese es el acelerador de la guapa entonces ahí tenemos poco a poco de a poquito cada mantenimiento cada mantenimiento por ejemplo en este caso estoy buscando el mantenimiento de este juego me está acosando de que no no va a estar el mantenimiento de la bomba de engrane no lo veo por aquí me toca buscarlo de pronto hará falta una pieza una parte del del libro esto lo logré rescatar de de la guapa miren aquí está la bomba del agua o la vamos a ver si la encontramos por aquí uno a uno los procedimientos miren flujo de forma de flujos del sistema del aceite de lubricante todo todo absolutamente todo vamos a llegar a cambiarle esto necesito también porque veo que me está botando aceite y comiene como está de pegado mire esto es una reliquia entonces mire este es el el aire compresor del aire miren aquí pueden ver el diafragma el diafragma las piezas entonces hay que ir buscando patrón vamos a ver si encuentro lo que necesito patrón tienen que trabajar hermanaditos hermanaditos trabajar porque entonces siempre pelean siempre pelean no pelean porque a los pasos por séptimo día estamos aquí mi gente ya cargamos gracias a dios miren hay siempre un tranconcito aquí a los carritos que cargaron azúcar para este cargo a su quitar y yo aquí cargue a perfilería amigos esto perdiendo están peleando están peleando están alegando amigos que hace usted en ese caso nos de pelear o venga a ver solucionamos la vuelta no peleemos muchachos que harían ustedes yo me pongo a grabarlos y a reírme con esta gente porque a mí la verdad sí que me da risa que pelean por ustedes pelean por uno ya mire hay cuatro hay seis muchachos trabajando encima de la guapa entonces que este que uno uno que este que lo otro no yo hago esto yo algo lo otro entonces hay que dejarlo sabía por apurada se escuchan alegar cargamos hierrito vamos para medellín si dios quiere para la casita entonces vamos a ver qué acontece en la ruta bueno 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 ya saben pues ya saben que la mierda no la bueno bueno aquí no va a venir aquí no va a venir a estar montando ese hijo de puta imperio que ahora tiene manejando conmigo están peleando están peleando por las guapas están peleando por las guapas así están peleando por las guapas bueno usted está haciendo a la casa como queriendo venir a dar mi imperio a mí vale si pelear pues es mucho porque es que entonces eso es muy maluco así que están peleando encima siempre y es que eso es muy maluco siempre siempre pelean pero el primero este fue el que me arrimó está peleando muy chulo no no sin pelear muchachos porque se me sale un tiro no aquí nadie me ha trabajado en la mula nadie nadie me le ha trabajado de los que están aquí sí pero aquí no está michael bueno ahí estamos vea peleando todavía vea no no ya 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 trabajen y ya yo para la próxima más bien me llevo la mula y la encarroza en otro lado porque eso no esa no 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 me voy de aquí más bien no vuelvo a encarpar aquí siempre es una pelea con estos manes siempre es una pelea no siempre es una pelea siempre es una pelea qué día me tocó separar a dos no 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 eso es muy berraco eso es muy berraco así para atrás qué maricas tan peleones eh bueno estamos vea puerto tejada vea se siente un estrés bravo estos muchachos pelean mucho por dios no peleen muchachos no pelear no pelear la buena caravana ah no llévese ese lazo hasta aquí vea papi aquí vea no no si de aquí aquí no 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 desde aquí para allá no 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 aquí tráigase ese lazo para acá tráigaselo papi tráigaselo sencillito sencillito vea métale así la bolita sencillito dele bien templadito no no esa es la última espere papi este va aquí tiemplelo tiemplelo todo eso bien templado momentos de estrés parceros momentos de estrés espero aquí con los jeans queistä maria que son más más tóxica que la mujer de la casa de maria todo el muta américa ya que venga por aquí a encarpar aquí en carpan bien los muchachos siempre con paciencia con amor con calmista vamos a salir adelante sí claro mío no aquí estamos en puerto te hay cádica mondando aquí en el parque nutrarla al frente de la tapa 4 y aquí bendecidos como siempre Dios los bendiga y Dios me bendiga que estén bien que Dios me los bendiga muchachos, la buena, la buena y aquí está el momento de tantear, vamos a adicionar un millón de pesos y adicionar adictivo miren, azulito, vean y le echamos, vean, eso es miren papi, apágame, hace el favor vean miren eso patrón, miren eso un millón, le vamos a echar un millón miren, anteriormente le echaba 600 ahora es un millón, imagínense le dejamos así, vean es un María José que nos rinda la CPE por favor, vamos a darle suave mientras tanto le mostramos, miren, a mi colega miren que chica es nula la nave, la nave la navecita, vean mira, este berrión no tiene esta pantalla, vean vean, vean, montese, montese zoom, zoom eso vean que chica de mula estamos ya por aquí gracias a Dios nos fue muy bien tuvimos la paciencia necesaria y llegamos hasta acá estamos exactamente en Andalucía Valle adicionando diésel, de verdad de verdad que llamo a las venas saludamos a toda nuestra fanaticada en Colombia aquí en mi país estamos pasando por situaciones muy complejas yo digo pues que de lo que se ha visto en los últimos tiempos la más compleja la más compleja lo digo de corazón hasta ahí fundamento, fuerza de echar para adelante de echarnos la bendición y buena suerte muchachos porque esto está, vean que coli ahí está la colita mire que chimba este baño este que carro es una camber pero que que es una 6 pero 660 pero 660 660 ¿qué tal? si le gusta mire mire esas unidades wow ¿qué tal ese frente? tiene orejitas de perro mire que belleza orejitas de perro igual que la guapa mire orejitas de perro está muy chimba papi muy bacana lleva contenedor vamos a darle vueltica a las dos niñas a ver como vamos por aquí papi hay limpia parabrisas no papi hay limpia parabrisas papi si ¿le lo vamos a echar o qué? ¿le lo va a echar? echa medio al favor vamos a echarle limpia parabrisas estamos haciendo el break un breakcito tanqueando adicionando diésel diésel de bueno revisamos revisamos no me mire así no me mire así revisamos las llanticas llegamos a Medellín a darle vuelticas a las llantas muy bien muy contento llevamos un poco livianitos miren un poco livianitos y este es nuestro atardecer lo vamos a dejar miren con el precio del combustible miren precio de combustible vea cada vez más todo más caro bendito sea mi Dios lo bueno es que estamos ahí preparados preparados amigos pues llamo esta carguita revisamos que todo vaya que todo vaya sobre marcha si señor vean las morenas miren la solterona muy buena llanta vean caliente eso que trabaje déjenme la que trabaje y estas que ya están a punto de acabar pues las las aguantamos un poquito más vean pues aguantamos un poquito más lucecitas a ver como va la coleguita vean uff también viene calientito vean llanticas miren vamos si Dios quiere para la casita como viene la morena ah no estoy riendo vean chimbas de llantas chimbas de llantas ¿cuánto va mijo? 8.50 vamos a echarle al otro lado espere 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 estoy aquí haciendo una operación venga pero usted si es sarco sarco de verdad que mentira a ver vélo 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 a ver miren muéstranos aquí mira este berriondo ve ve parece un marciano bueno a este lado le echamos otro tubito de adictivo y le completamos el millón de pesos miren un millón siempre le echo un millón se acuerdan que le echo un millón medellín manizales manizales palmira y llegamos hasta aquí entonces siempre rinde el millón gracias a dios entonces vamos a seguirle dándole peorito a la guapita patrón gracias a dios para poder llegar a casita para poder llegar a casita entonces papito dios pongo en tus manos este viajecito ir y volver es lo que necesitamos ir y volver porque no soy yo solo también es mi panita mis otros panitas miren todos haciendo una labor una muy linda labor entonces ahí los dejo con el reporte desde Andalucía Valle del Cauca yo me voy yo me voy ahí hasta gordo mi amor gordo venga que están pidiendo un piquito venga gordo bello ay lo voy a echar al camarote por lo que veo vamos para el mismo lado miren hamburguesas si hermano si creo hamburguesas y salchipapas pura hamburguesa y salchipapa aquí le vamos a mandar saluditos a la familia claro mi familia primero que todo mi niño a los compañeros los colegas Giraldo Guadita mi hijo está desde Dios mío ay Dios mío patrón no 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 sinceramente de corazón vamos para donde vamos si Dios quiere con la lluvia de Dios para la casita si Dios quiere que rico patrón Dios me lo bendiga oh se le dio sueñito acuéstese a dormir está cansadito descanse tiene hambre coma disfrute porque la vida porque la vida es una si Dios quiere no hay que profiar el sueño para este y echele vaselina patrón si Dios quiere echele vaselina cuídense de mucho mi gente nos despedimos nos despedimos desde por aquí llevando 10 de la noche papá 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 puro pelado marica patrón ay 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 patrón no me haga esa no me haga esa la buena papito y que vamos para donde vamos vamos siempre para allá para allá bye bye eso miren echele echele patrón echele patróncito mijo eso y ahí estamos excelente tarde gracias a Dios un saludito para todos en mi casita amor te amo a los cuñaditos a los sobrinos a mi hijo que está de cumpleaños papi te extraño te amo mucho aquí estoy vean ya voy para casita hijo ya voy para la casita a partirle el ponquecito echele huevo en esa cabeza amigo querido ay papito bueno párele bolas vean nos despedimos miren desde acá adicionando combustible y recargando un poquito el corazón ¿sí o qué mi gente? así es saluditos para quien? saluditos para Giraldo Truc para donce el truco y que más no y para todos bendiciones eso mi muchacho querido que es que así me gusta la fanática mírenlo así se acaba este video parceritos que Diosito me los bendiga y me los proteja siempre donde quiera que vayan seguiremos siempre en la lucha de un transportador de Colombia haciendo lo propio para salir adelante sí señor suave lento pero seguro bien seguro patrón hay patrón no ¡no! 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 ¡no!